Buenos días, buenas tardes o buenas noches, como se ve por el título hoy quiero probar una mascarilla pero lo estoy haciendo en un modo distinto porque la verdad es que no me apetecía montar todo el tinglao para grabar, así que estoy en mi salón, estoy viendo una serie, me he preparado una infusión de no sé qué porque cambié la caja y no sé de qué es la infusión, es que no tengo ni idea, surprise, surprise, hojaldrines y voy a ponerme la mascarilla que me dejó mi amiga Miriam para que la probase es una mascarilla de peeling que se deja un máximo de 10 minutos así que me voy a poner un temporizador y es de The Ordinary como se puede ver en el bote de HA 30% y BHA 2%, entonces la idea es aplicármela, esperar 10 minutos retirármela y dar mis primeras impresiones, obviamente, cosas a tener en cuenta es que me va a picar ya me la ha dicho Miriam, ya no estoy nada acostumbrada al ácido así que me va a picar un poquito pero que no me preocupe y muy importante no dejarla más de 10 minutos así que el temporizador realmente me lo voy a poner a los 8 minutos vamos allá, a ver donde apoyo la cámara voy a poner primero el reloj, 9 minutos, ya está puesto en las instrucciones indica que se aplique con las manos pero yo tengo una brochita de silicona que me compré en Aliexpress hace ya un tiempo así que me la voy a aplicar de esta forma ahora que lo pienso a lo mejor no debería estar en el salón haciendo esto porque como se me derrame soy zurda así que con la otra mano y hay que evitar el contorno de los ojos, también voy a evitar el contorno de la boca aunque obviamente no voy a comer ahora mismo mi preciosa hoja albrina si hay que dejarlo 10 minutos me estoy empezando a pensar que a lo mejor es mejor con las manos porque así tardas más, me pica, me está empezando a picar el lado izquierdo pero es que no me gusta echar más mascarillas con la mano la verdad es que me comentó ya los efectos que las había visto muy bien pero no recuerdo exactamente qué es lo que me comentó, cómo se notaba la piel y tal y no he leído mucho mucho sobre la mascarilla, simplemente las instrucciones o sea no me he metido en la web así que no voy a tener una opinión anterior que diga si me noto esto porque lo haya leído os voy a contar lo que me note sin pensar demasiado en lo que debería notar pues ya está, ya me dirás Miriam si me lo ha aplicado bien o no y el contador, ya, ya se está como empezando a secar y sí que pica un poquito la verdad es que el precio no lo sé pero lo pongo por pantalla por aquí eh, ya me ha echado el huli mientras hago tiempo os enseño cómo es el bote para que podáis leerlo bien madre mía, cómo pica esto el picor es como si fuesen agujitas y estoy muy bella voy a mandarle una foto a Miriam pues voy a esperar un rato más y cuando vayan a hacer los nueve minutos vuelvo y ahora en un minuto tengo que irme corriendo para el baño a quitarme esto vale, pues nos vamos al baño la verdad es que no sé cómo voy a grabar ahí, no tengo ni idea y esto sigue como picando, no tanto como antes pero todavía pica un poquito mejor esto puede salir muy mal pero que muy mal me lo quito con abundante agua ¡oli! creo que me he caldado un poquito efectos visuales no tengo ninguno creo que la he saboreado un poco y en cuanto a suavidad sí, noto la piel súper súper suave pero no sé si es algo dramático sí, o sea, está súper súper suave oh, me ha despellejado un poquillo la nariz uy, estoy muy cerca noto que me ha despellejado un poco la nariz por aquí por el entrecejo ya sí que lo tenía yo un poco más despellejado y no mucho más, amigos me la noto bien, sí, no sé, sea tanto tanto como... porque a Miriam le ha encantado, la he usado ya dos veces y le ha encantado y, o sea, sí, me noto la piel súper suave pero... no sé mmm... tampoco me sorprende tanto mmm... no sé si mi opinión cambiará y entonces grabaré otra toma pero por si acaso no me voy a despedir ya me voy a seguir viendo la serie y a tomar mi hoja adrina y... uy, qué borroso se ve lo demás, ¿no? porque creo que estoy tan separada de todo qué bonito, ¿no? qué bello joder, si tuviese que tener una habitación de este tamaño para que lo demás se vea tan bonito difuminado en fin, si te ha gustado el vídeo dale a me gusta, compártelo para que lo vea más gente y muchísimas gracias por llegar hasta aquí yo me marcho, voy a seguir con lo mío todas estas cosas se ven más con mayor usos pero, a ver, no está mal, está guay pero claro, eso, no me veo tanto, tanta diferencia y por mi parte, nada más, que nos vemos en el próximo vídeo muchísimas gracias por estar ahí, un besote enorme brochita por aquí de silicona que... joder, ¿me puedes enfocar a mí, por favor?